hola amigos en este tutorial vamos a ver cómo poner una imagen en html con blog de notas y bueno vamos a abrir lo que sería nuestro blog de notas y ya una vez esto funciona para tanto windows 10 como windows 11 no importa que windows estés usando bueno vamos a crear nuestra estructura básica de html eso es con html abrimos cerramos llaves y vamos a copiar y pegar esta parte aquí abajo también aquí la cerramos y dentro de éste vamos a crear igual un body ok bueno vamos a crear un jet por ejemplo aquí jet cerramos volvemos a copiar y pegar esta parte para no tener que hacerlo de nuevo cerramos y aquí por ejemplo pueden poner title no si gustan esto es opcional title y aquí podremos poner esta imagen html un ejemplo de nombre esta es opcional vamos hacia aquí abajo abrimos cerramos llaves vamos a poner body abrimos cerramos igual y igual aquí y listo ahora todo bueno vamos a poner nuestra imagen dentro del body ok esto es con la etiqueta img img y cerramos cuando es un una etiqueta que no tiene un cierre se recomienda poner la diagonal aquí al final para que como para saber identificar nosotros que no tiene una etiqueta de cierre ok eso es lo que se recomienda ok vamos a guardar ok ok vamos a guardar nuestra imagen yo aquí voy a poner nada más perdón nuestro archivo y guardar bueno voy a abrir una aquí aquí en la ubicación de cualquiera de su máquina clic derecho y voy a poner nueva carpeta y voy a poner este prueba no esto nada más el nombre que ustedes quieran poner voy a poner prueba y aquí voy a ir voy a poner guardar como y entramos a la carpeta prueba donde yo quiero que esté ordenado y vamos a poner index.html para guardar nuestro archivo de html ok aquí ya está de aquí adentro y voy a pegar una imagen que ya tenía yo ahí aguardada ustedes van a poner la imagen que gusten voy a ponerle nueva prueba ok y listo voy a arrastrar lo que es mi archivo index hacia el navegador o abrirlo con doble clic pueden darle aquí por ejemplo doble clic y ya de esa manera se abre su su archivo de acuerdo entonces aquí no es head aquí es header ok header de un momento aquí también abajo y pegamos guardamos recargamos nada más de un momento no perdón si es head nada más que aquí se nos olvidó cerrar la etiqueta de title aquí la cerramos guardamos nuevamente y recargamos nuestra página y listo ahora si ya tenemos bien nuestro geada aquí imagen html ok entonces vamos a mandar a llamar esa imagen vamos a poner aquí src vamos a poner igual abrimos comillas como tenemos estamos dentro de la misma carpeta no hay necesidad voy a hacer un poco más grande la letra y aquí nada más mandamos a llamar lo que nuestra imagen que en este caso le pusimos prueba 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 punto jp g ok guardamos con aquí con control g recargamos y ahí está nuestra imagen entonces de esta manera es como podemos poner una imagen en html con blog de notas aquí lo que podemos hacer es simplemente reajustar el tamaño podemos poner width por ejemplo ya que si quieren hacerlo desde aquí o con o con css lo pueden hacer pero por ejemplo si queremos que tenga una dimensión de 500 pues simplemente guardamos por ejemplo queremos que tenga una altura de por ejemplo igual a 600 guardamos recargamos y listo aquí reaccionamos con estas ok entonces es como lo podemos hacer eh redimensionar esta este margen ok igual lo pueden hacer este por ejemplo con css aquí les puedo dar un ejemplo muy sencillo por ejemplo vamos a poner por ejemplo con div podemos crear un div no vamos a poner un div cerramos llaves bueno cerramos esta de aquí y podemos ponerlo aquí y podemos poner un h1 no h1 y podemos poner hola no un ejemplo y aquí podemos mandar a llamar a una clase ok como podemos poner un nombre simple img back de fondo ok y para no tener que crear un archivo css bueno lo podemos hacer exactamente aquí podemos venir aquí podemos poner style recuerdo encerrar aquí y listo y listo mandamos a llamar nuestra clase aquí podemos poner punto img podemos abrir cerrar llaves y podemos por ejemplo eh aquí por ejemplo background background img imagine aquí 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 sería imagen aquí ponemos dos puntos ponemos url abrimos cerramos llaves y podemos mandar a llamar nuestra imagen aquí simplemente vamos a ver como lo llamamos y aquí podemos poner prueba comillas perdón prueba punto jpg guardamos y vamos a ver y listo ahí tenemos nuestra imagen lo que podemos es hacer aquí es por ejemplo poner más más contenido guardamos recargamos y va a aparecer más imagen y aquí lo pueden ir ajustando con el css ok pero estas son como las formas en que podemos poner imagen en html entonces espero les haya gustado no se olviden suscribir al canal bye